Hola amigos de VoxMove, mi nombre es Tatiana Ronderos, actriz, estoy en The Turn of the Screw. Hago de cuatro personajes, Mrs. Gross es el ama de llaves de la casa The Bly, The Uncle es el dueño de la casa y tío de el pequeño Miles. The Man es el narrador que llena la historia de efectos sonoros, es una historia de suspenso y terror. Soy Natalia Franco, actriz, estoy aquí en The Turn of the Screw, soy la governess, que es la institutriz, una muy joven que llega a una ciudad a conocer su nuevo trabajo, a Londres, donde es enviada a una ciudad pequeña también, a cuidar a unos pequeños chiquitos. Es una historia de suspenso, es un gran cambio de vida de esta mujer. Yo soy Tiger Haller, el director de The Bogotá Anglo Theater, The Bat, y el director de esta obra, The Turn of the Screw, de Henry James. The Turn of the Screw es una historia de fantasmas, lleno de miedo, lujuria. Los invitamos a The Turn of the Screw, estamos del 20 al 29 de octubre, el martes 27 es el único día que no va a haber función. Nos encontramos en la carrera 14-87-71, muy cerca al Parque El Virrey, nuestras puertas abren de 7 a las 7 de la noche y a las 8 tenemos la función. Para información de boletería, la página www.bisic.com y visite nuestro grupo en Facebook, The Bat, The Bogotá Anglo Theater.